Vivo en el presente, como el sol caliente, quema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como la primera vez Una pared, una brocha, pintura prefiero Y dibujar el color, lo que siento Complicaciones sí, aburrimientos no Y te quiero decir, que no me siento solo Tengo mi familia aquí, soy un terremoto Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco Tengo el lujo de elegir, todo poco a poco Sí, va, cuéntamelo Tengo algo que te mueve, y me gusta verte alegre Y no quiero que te falte, lo que yo te voy a dar Vivo en el presente, como el sol caliente, quema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como la primera vez Toca en las palmas, tan dentro del alma, vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente, mirando pa' frente Libre de preocupación Libre de preocupación Envejecer con amor y saber que he vivido Y recordar la suerte que he tenido Pise en los suelos y nubes de azúcar, no Y te escucho decir Tengo algo que te mueve, y me gusta verte alegre Y no quiero que te falte, lo que yo te voy a dar Vivo en el presente, como el sol caliente, quema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como la primera vez Toca en las palmas, tan dentro del alma, vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente, mirando pa' frente Libre de preocupación Libre de preocupación Llévame en tu corazón Te llevaré en mi corazón Contigo quiero amanecer Mi mujer Llévame en tu corazón Te llevaré en mi corazón Contigo quiero amanecer Mi mujer Vivo en el presente, como el sol caliente, quema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como la primera vez Toca en las palmas, tan dentro del alma, vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente, mirando pa'l frente Libre de preocupación Libre de preocupación Sigo yo pasamente como el ser caliente Yo soy libre, libre de preocupación Yo soy muy adentro, vivo este momento Yo soy libre, libre de preocupación